...porque me molesta esa actitud. Mira lo que acaba de decir David Samudio, de manera despectiva y pello de la actividad. ¿Qué dije despectiva? Dije, ah, Bermudas es menos de Costa Rica. Por esa actitud, nos va como nos va. Porque nosotros no estamos en la condición de menospreciar a nadie, ni de las islas, ni de Centroamérica, absolutamente nadie. Bermudas es un equipo al cual hay que tenerle... Y que se lesione en Bermudas. No vengas a decir que Bermudas no es México y Costa Rica como menospreciando al rival. Porque no lo es. Es que no, no lo es. Ya no está David. Está al 100%. Y ya jugó el partido. Lleal habla de Bermudas como... ¿Cuántos partidos? Es de mi entender que si ya el equipo de San José pone a jugar... Contra el mejor equipo de la Liga. Contra su rivalidad, que es un equipo también de Los Ángeles, que es el mejor de la Liga. Entonces, de mi entender que si San José toma ese riesgo, es porque Godoy está al 100%. Se está jugando la clasificación, San José. ¿Me explico? ¿O no? ¿Me equivoco? Por eso yo decía... David Samullo y ningunas está Bermudas. Yo estoy con David. Aquí dije hace unos minutos que si el tolo estaba a tiempo de llamar a Godoy. Y ningunas está Bermudas. Si Panamá convocatoria le hicieron que a tiempo de que se le atacaron ayer en gallego. Que se inventen un lesionado. Yo estoy con David. Yo estoy con David. Si Panamá tiene...